Corazón herido ¿Qué pasa contigo? Te oigo murmurar Dime si te han hecho lo que a mí me hicieron Cuando me dijeron te voy a dejar Ya no pienses tanto, ven calma tu llanto Basta ya el llorar Si tú lo quisiste como yo la quise Con copal de vino vamos a olvidar Corazón herido Sé que nuestra pena pronto pasará Tú me das alivio, yo te doy cariño Y aquí en mis brazos yo te haré olvidar Ya no pienses tanto, ven calma tu llanto Basta ya el llorar Si tú lo quisiste como yo la quise Con copal de vino vamos a olvidar Corazón herido Sé que nuestra pena pronto pasará Tú me das alivio, yo te doy cariño Y aquí en mis brazos yo te haré olvidar Corazón herido 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 Gracias.